Antena 3 es más, más grande que nunca, con los programas de más éxito de la televisión. ¡Empezamos! La mejor edición de tu cara me suena. La cuenta atrás ha comenzado. Me encanta. Quédate en el sofá, tira el móvil. Número uno siempre gracias a vosotros. Esto es un espectáculo de plato, ¿eh? Con las series más vistas en muchos países. Puente Viejo me espera. La he visto y no me lo puedo creer. Y con los informativos líderes de audiencia. La actualidad cambia en un segundo. Esto es... Entretenimiento. Esto es Televisión. El Cielo. El Cielo. El Cielo. El Cielo.